hola qué tal bienvenido a su canal bienvenidos al blog hoy te voy a enseñar a cómo saltar o desbloquear el blusa la configuración de google que bloquea el celular para que para que una vez fuera una vez formateado el celular nos pide o sea viene con el bloqueo de google el bloqueo de cuenta para poder saltar la configuración de cuenta en el celular valga la redundancia perfecto se ha visto un par de vídeos por internet por youtube donde te enseñan a saltarlo que en realidad no es completo es ponerle un launcher y una aplicación que te permite usar el celular como si estuviese desbloqueado cuando en realidad sigue bloqueado así que yo en este vídeo te voy a enseñar a cómo saltar ese bloqueo definitivamente así que sin más que empezar vamos con el vídeo como ven tengo mi teléfono y ha formateado si quieres saber cómo formatear en la caja de descripciones o aquí arriba te dejo el el enlace el vídeo para que veas cómo formatear ese es el moto g4 g4 plus y el proceso es el mismo para g4 y g4 plus pero vamos a necesitar unos archivos que también te dejo en la descripción del vídeo seguirán al link que voy a dejar voy a dejar dos links para los dos archivos ya que necesitamos dos necesitamos archivos que vienen en dos carpetas en dos archivos rar valga la redundancia lo que vamos a hacer es descargar los archivos yo ya los tengo descargados así que voy a buscar los donde los tengo voy a dejar esos dos archivos los que están viendo en la computadora ese que dice frmoto frp motorola 2017 y el que dice motorola device manager lo primero que tenemos que hacer es descomprimirlo y aún si descomprimos el motorola device tenemos un archivo como ese y ese archivo para qué nos sirve para instalar todos los drivers de todos los de los dispositivos motorolas que soportan en el archivo y si descomprimos ese archivo que dice frp tenemos esas dos carpetas y ese archivo texto que dice comandos bien una vez instalado los drivers lo primero que tenemos que hacer como ven voy a empezar por ejemplo aquí si le pongo empezar de nuevo no me da ni la opción o sea no puedo saltar la configuración del celular para saltar o sea no puedo emitir la configuración para para que no me pida la cuenta entonces te voy a enseñar a cómo desbloquearlo lo que tenemos que hacer es apagar el celular ya con el celular apagado presionamos el botón para bajar el volumen y el botón para ver al mismo tiempo perfecto y en ese menú android lo que tenemos que hacer es buscar una opción y esta opción se llama bootloader log no sé si se puede enfocar el modo en inglés se llama bootloader log que es ese modo nos permite desbloquear el arranque seguro de los dispositivos así que lo primero que tenemos que hacer es entrar a ese modo lo dejamos hacia el celular y vamos a la computadora abrimos esa carpeta que dice motorola all motorola frp abrimos ese archivo texto copiamos el texto que hay ahí lo copiamos abrimos el archivo que dice motorola frp lo abrimos como administrador si con el botón derecho pegamos o sea pegamos el código que hemos copiado y en el computador le damos enter y empieza el proceso el celular se va a reiniciar muchas veces así que no pasa nada está todo normal mientras que vais a ver que en la computadora el proceso sigue normal mientras se reinicia el celular ahí ese es el primer reinicio esperamos que el proceso siga el proceso es totalmente seguro no le va a pasar nada a tu celular ahí supuestamente está desbloqueando el celular pero como les dije o sea no les dije al principio el proceso se puede hacer en dos pasos diferentes si tu celular se desbloquea directamente con el primer proceso que es ese buenísimo y si no hay casos que no directamente no se desbloquea ahí tenemos que hacer el segundo paso el segundo proceso que también los voy a mostrar en ese vídeo como ven mi celular se ha reiniciado lo que significa que el proceso se ha completado exitosamente y se me cierra la primera ventana y aquí esperamos para ver si se ha desbloqueado le aceptamos disposición usb le decimos que sí verán que aquí en la computadora sale fun se vuelve a reiniciar y ahí dice don lo que significa que el proceso se ha completado exitosamente y se me cierra la primera ventana y aquí esperamos para ver si se ha desbloqueado o no nuestro celular repito hay algunos casos que sí se desbloquea directamente y hay otros casos que no para los casos que sí se desbloquea no tienen por qué hacer el segundo proceso el segundo proceso que voy a enseñar a continuación esto si no se desbloquea el celular como ven a mí se me ha desbloqueado se me ha desbloqueado directamente el celular pero para hacer este vídeo más completo para todos lo que te voy a enseñar es como hacer el segundo proceso para después desbloquearlo definitivamente pero para eso apagamos el celular otra vez para los que no les desbloquea el modo seguro para eso volvemos a entrar al modo de android presionando el botón para bajar el volumen y el botón power presionando el botón power voy a pausar el ratito el vídeo bien para el segundo proceso lo que vamos a necesitar es vamos a abrir este archivo que dice comandos que es un archivo txt archivo de texto lo abrimos y en ese menú android vamos a seleccionar la opción que dice factory mode seleccionamos esta opción seleccionamos esta opción y le damos aceptar con el botón power para entrar ahí se va a reiniciar el celular como el mío ya está desbloqueado me va a aparecer el menú o sea me va a aparecer el teléfono desbloqueado pero a ti te va a llevar el menú de configuración cuando sea cuando entres al modo factory cuando te lleve al menú de configuración del celular o sea configuración de inicio abrimos esta carpeta que dice adb más factory boost la abrimos y con el botón o sea para abrir el cómo se llama la línea de comandos presionamos el botón shift de la computadora y el botón derecho del mouse nos sale la opción abrir ventana de comandos aquí le decimos que sí y aquí esos comandos que tenemos aquí copiamos el primer comando tal cual botón derecho copiar lo pegamos aquí y con el enter de la computadora le damos enter voy a hacer todo el proceso para que vean a mí como el mío se ha desbloqueado me vuelve a pedir el como se llama que active la depuración usb como ven en la computadora si nos sale ese mensaje que estoy marcado es porque el primer paso ya se ha hecho lo que tenemos que hacer es copiar el segundo código voy a abrir por completo para que vean lo copiamos por completo hasta la última letra copiamos entramos al línea de comandos otra vez lo pegamos le damos enter si nos sale ese mensaje es porque ya se ha completado y en este caso lo que tenemos que hacer es reiniciar apagar el celular y volverlo a prender normalmente y nuestro celular estará 100% desbloqueado repito para desbloquearlo hay que hacer dos procesos en algunos celulares y en alguna versión de android también por ejemplo la versión original que es la que trae el celular necesitas hacer los dos procesos y si no si lo has actualizado reciente como yo lo hice necesitas hacer el primer paso así que sepa desbloquea el celular el primer paso que ha sido entrando al bootloader el celular y usando el primer el primer archivo se desbloquea directamente y si no te desbloquea haces el segundo método el segundo paso que es el que te acabo de mostrar recién y con esos dos pasos ya tendrías tu teléfono desbloqueado ya no te va a pedir ni la cuenta ni la contraseña antigua ni nada ese modo es 100% seguro porque funciona y te desbloquea el celular lo estoy prendiendo al mío pero como han visto a mí se me ha desbloqueado con el primer paso como tengo muy mala batería por eso no se me prende si no está conectado así que espero que te guste el video cualquier comentario cualquier duda que tengas me lo dejas en la caja de descripciones yo te voy a ayudar ten el seguro 100% seguro hazlo con tranquilidad sigue todos los pasos haz el primer proceso si te funciona bien y si no haces el segundo proceso y ahí tendrás tu moto g moto g4 plus moto g4 normal desbloqueado y creo que ese proceso también funciona funciona para cualquier otro otro modelo de motorola no lo he probado porque no tengo otro modelo en ese momento por eso no lo he probado pero el proceso es 100% seguro y funciona como ven se me ha desbloqueado y ya después si quiero le pongo la configuración inicial le pongo la cuenta de google y el teléfono se configura como se configura como recién comprado así que espero que te guste el video por favor suscríbete al canal dale like comparte el video para ayudar a mucha gente más suscríbete para formar parte de mi comunidad y nos vemos en un próximo tutorial no te olvides suscríbete y déjame tu like y comenta cualquier duda que tengas en la caja de descripciones los archivos todo lo dejo en la caja de descripciones así que nos vemos en un próximo tutorial saludos y paz